El movimiento antiabortista Sumando Vida reanudó sus protestas contra el secretario de Desarrollo Social y Humano Héctor Jaime Ramírez Barba. Y es que en esta ocasión colocaron mantas en el municipio de Celaya, en los puentes peatonales ubicados sobre el eje Manuel Jesús Cloutier. Dichos mensajes estaban pintados en una manta con aerosol y tenían la leyenda alusiva a que el funcionario estatal está a favor del aborto. Cabe señalar que esta es la segunda ocasión en que Sumando Vida ataca también Panistá, ya que el pasado 19 de septiembre fueron colocadas dos mantas con las mismas características en los municipios de Irapuato y León. Luis García, Zona Franca.